Para el mundo sería muy inconveniente que se empiece una guerra comercial, que un país suba aranceles y en reacción, como respuesta, otros países adoptan otras medidas proteccionistas y a su vez eso genera otras medidas y al final acabamos en un mundo con más barreras. Ese es el mensaje LG20, no empecemos una guerra comercial. Importaciones que más nos interesan, que son las de materias primas y las de bienes de capital, creciendo por encima del 10%. Esto es bueno para la inversión porque supone que ya empieza a haber un crecimiento positivo en la inversión. Pocas veces el Fondo Monetario, el Banco de la República y el Gobierno de Colombia coinciden en un pronóstico. Estas tres instituciones hoy coincidimos en un pronóstico de crecimiento para este año de 2.7%, frente a un 1.8% el año pasado. Entonces vemos que hay unas condiciones para que este año sea un año mejor, con mejores resultados y los datos que tenemos al mes de enero son positivos. Tenemos que seguir reduciendo el gasto público, tenemos que seguir bajando el déficit fiscal, no vamos a contar con unos ingresos adicionales que nos vayan a cambiar completamente el panorama. Esto significa que hay que hacer literalmente más con menos. Y para hacer más con menos hay que devolver sobre los programas y decir cómo hacemos los programas cada día más eficientes. Y se mantiene una tendencia a disminución de la pobreza que se inició en el 2010. En estos ocho años, casi 5 millones de colombianos han salido de la pobreza. Hoy la empresa es más rentable. Hoy la empresa es una mejor inversión para todos ustedes, los accionistas de Ecopetrol. Un gran motivo de orgullo para Colombia que podamos tener esta asamblea, porque le va a dar mucha visibilidad al Caribe colombiano y particularmente a Barranquilla y a Santa Marta.